¡Ey! ¡Hola! ¿Preparados para ver tres manualidades monísimas, muy fáciles y además muy útiles gracias a la pistola termoseñadora de Parkside? Tenemos en primer lugar estos bajoplatos y posavasos para sorprender en cualquier comida con amigos. Por otro lado, tenemos estos llaveros y clips tan coloridos que hemos hecho con diferentes formas y diseños. Y por último, estos imanes personalizados que podéis hacer con unos dibujos, con nombres o con lo que queráis para decorar vuestra nevera. Vamos a ver el paso a paso. Comenzamos por los clips y el llavero. Y al mismo tiempo vamos a hacer los imanes porque tienen un proceso casi idéntico. Solo cambia lo que le pegamos al final. ¿Qué materiales vamos a necesitar para este DIY? Yourself, muy sencillo. La pistola termoseñadora de Parkside. Vamos a usar papel de horno, las barras de silicona, esmalte de uñas. Vamos a usar el nuestro de 100 o también podemos utilizar spray de colores. Luego, por otro lado, tenemos los clips, las anillas de los llaveros y los imanes. Para el diseño de cada pieza podéis utilizar vuestra imaginación o podéis utilizar la plantilla, que os la voy a dejar en este link de aquí. Tiene un montón de dibujos que directamente los podéis copiar. En nuestro caso, vamos a tener aquí la plantilla de la web y sobre esta ponemos el papel de horno. Así, como se transparenta, con la pistola termoseñadora ya caliente, solo tenemos que seguir las líneas del dibujo o nombres que queramos hacer con mucho cuidado. Esta pistola termoseñadora es uno de nuestros imprescindibles del taller. Es muy útil porque nos permite pegar, sellar o reparar de forma bastante segura y fija y con secado muy rápido. Además, esta en concreto es inalámbrica, por lo que es todavía más cómoda de utilizar. Se calienta sobre la base, pero luego la podemos mover sin cables. Bueno, ahora vamos a dejar esto aquí, que se seque unos minutos y así luego podremos pintarlo. ¡Ay! La pregunta de los fans. Me encanta la pistola termoseñadora, pero tengo dudas. ¿Qué materiales se pueden pegar con ellas? A mí también me encanta, sobre todo porque es multiusos. La podemos utilizar para pegar madera, cartón, papel, metales ligeros, porcelana o plásticos. Como os decía, es muy versátil, un básico para tener para cualquier manualidad. Ahora que ya están secos, vamos a pintarlos. Como veis, hemos elegido unos tonos vivos porque la época del año nos lo pide. Y por eso también hemos hecho unas estrellitas, unas flores, todo muy veraniego. Pero esta manualidad la podéis hacer con cualquier forma que os apetezca y de cualquier color. Nosotros vamos a utilizar los esmaltes de 100, pero podéis utilizar también pintura en spray. Vamos a pintarlos y seguimos. ¡Listo! Mirad qué monos han quedado. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el clip por la parte de atrás con una gotita de silicona. Haremos lo mismo con los llaveros y lo mismo con los imanes. Mirad qué rápido. Todo lo que está hecho a mano y además por nosotros mismos nos gusta más y nos hace más ilusión. Si pensáis como yo y os gusta hacer manualidades, os dejo por aquí el link al resto de vídeos del taller de Lidl. Seguro que encontráis ideas que os inspiran un montón. Vamos a por la tercera manualidad. En este caso vamos a hacer un bajo plato y un posavasos a juego. Haremos el diseño sobre el papel de horno porque ya vais a ver cómo se separa muy fácil de este material. Marcamos con un lápiz sobre el papel de horno el círculo que rellenaremos con la silicona. Nos podemos ayudar de un plato o cualquier elemento circular que tengamos en casa y que sea del tamaño que buscamos. Y hacemos las líneas del interior, paralelas, en zigzag o como más os guste. Bueno, pues esto ya está seco. Ahora voy a pintarlo con pintura en spray y por eso he protegido la mesa con el papel kraft. En casa, si queréis, podéis utilizar una caja de cartón para no ponerlo todo perdido. Así que nada, voy a pintarlo. Vale, pues esto ya está listo. Para hacer el posavasos podéis hacer exactamente el mismo proceso pero con una circunferencia más pequeña. Pues ya están terminadas. La verdad que ha sido un proceso muy fácil y muy chulas, ¿verdad? Espero que os hayan gustado estas tres ideas que os he enseñado con la pistola termoselladora de Parkside. Estaré muy atenta para ver qué hacéis en casa. Y recordad que si queréis estar al tanto de todas las novedades, lo mejor es que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y que activéis la campanita, las notificaciones, para que os llegue el aviso. Y si te ha gustado este vídeo, dadle like. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!